¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre la serie BL de Unframe Forever. Una serie BL la cual realmente en lo personal a mí me está encantando y el día de hoy pues a muchos nos dejó sorprendidos al darnos cuenta de que el personaje de Non tiene una relación con el personaje de Taz. Sí, amigos, recuerden, creo que todo el mundo se preguntaba quién era la personita con la cual siempre pues Non se comunicaba, se enviaba mensajes y todo ello. Y pues había muchas teorías, ¿no? ¿Quién era esa persona? El día de hoy ya pues nos revelaron y esa persona es el personaje Taz. Sí, amigos, se nos cumplió esta chic fantasma que muchos fans pues pedían, ¿no? Que Taz y Barco pues trabajaran juntos o que sean pareja en un proyecto. Y bueno, por lo que vemos pues en esta serie los chicos sí tienen una relación. En los adelantos para el episodio número 7, este vemos de que le dice, Ya no puedo ser tu amigo con beneficios, ¿podemos ser pareja? O sea que sí, los chicos pues sí tienen algo. Así que aquí vamos a hablar con respecto a esta serie BL que a muchos fans pues les encanta. Es una trama bastante con misterio. Poco a poco pues vamos descubriendo quién es esa persona de la máscara. Así que bueno, aquí vamos a hablar sobre eso. Así que comenzamos con el video. Y bueno, ya se liberó el episodio número 6 de la serie BL de Unframe Forever. Una serie de la cual a todos pues nos tienen ahí súper súper intrigados. Y la pregunta del millón es, ¿quién es la persona de la máscara, no? Como que hay muchas teorías, hay muchas preguntas y el día de hoy pues nos revelan, ¿no? De que pues, de que el personaje de Non siempre hablaba con una persona y con la persona que siempre se mandaba mensajitos está Pi. Porque vemos pues Pi y Non tienen una relación. Bueno, al inicio eran amigos con beneficios y ahora Pi le pide a Non de que sea su novio, ¿no? Por fin descubrimos quién era el misterioso amigo de Non que al final vemos de que es Pi. Ahora también hay una teoría que muchos fans están pues, este, preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con Jin? Ya que hemos visto de que, de que Pi y Jin, pues como que al parecer los chicos también tienen una relación. Pero, pero puede ser de que Pi solamente se haya acercado a Jin por venganza. Tal vez Pi se enteró de todo lo que le hicieron a Non, de todo el bullying que le hizo ese grupo de chicos a Non. Entonces, pues ya Pi se acerca a Jin solamente para vengarse. Así que, bueno, déjenme sus comentarios, sus teorías con respecto, ¿qué creen que es lo que va a suceder? Además, también que muchos fans están curiosos con respecto al profesor. Como ustedes se dieron cuenta, el profesor muestra un interés hacia Non. Y no es un interés de hermanos, no. Hay un interés amoroso ahí como ustedes se pudieron dar cuenta. Hay una escena en la cual todavía le toca el hombro a Non. Así que creo que también, profesor, por ahí tiene algo que ver con toda esta historia. Y ya la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién es la persona de la máscara? Que es lo que muchos se preguntan, ¿no? Puede ser de que sean dos personajes la persona de la máscara. Así que, bueno, déjenme sus comentarios, ustedes, ¿qué opinan? Pero, bueno, se nos cumplió este chic fantasma, ¿no? De Ta y Barco, los chicos son novios. Y esto es algo lo cual muchos fans medían desde King Porsche. Ya que desde King Porsche, muchos fans querían de que los chicos trabajaran juntos en un proyecto. Porque los fans mencionaban de que les gustaba, ¿no? Y por lo que hemos visto ahora en esas escenas, yo sí le veo mucha, pero mucha química a los chicos. Así que, bueno, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan? Pi llega y rescató a Anon porque Anon se quería tomar esas pastillas. Bueno, en fin, sí se las tomó, ¿no? Pero, pues, Pi llegó y lo salvó a Anon. Así que, bueno, déjenme sus comentarios, ¿qué opinan? Y esperando el próximo episodio, coméntenme si están viendo esta serie, Biel. Está muy, pero muy interesante. Tiene ahí sus toques de misterio, su toque de intriga, ¿no? Nos dejó como que súper intrigados a todos porque queremos saber más con respecto qué es lo que va a suceder en el próximo episodio. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, déjenme sus teorías para el próximo episodio. Bye, bye. Cuídense mucho.